Hola, ¿cómo vos? Yo soy Enoa. Y ahora mi día. Y estáis viendo... Rose Jevy. Antes de empezar, queremos decir que México estamos con vosotros. Sí, nos hemos enterado de lo del terremoto. Desde aquí os mandamos todo nuestro apoyo y... De amor. Y cariño. Sí. Y por favor, manteneos a salvo. Un saludo a... Emma Dem. Fabio Ayala. Daniel Trejo. Levi X Mikasa. Dios mío, Lincesto Ackerman. Josecito Gómez. Lucas Martínez. Alex Pallares. Natanael Alvarado. Carla Rued. Gisela Duarte. Edith Tienes Niño. 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 Rubi OMG Rodríguez. ¿Qué come cocos? Coco come cocos. O Manzúquik. Díaz Tien. Nicole Bo. Waldo Jesús Vivar Tene Saka. Or Anime. Jorge Yescas. Daniel Alexandra Noob Botache. Abraham Salazar. Neto Chávez. Javier González. Ushu Uchiha. Y de última hora, legendario Kevin Bryan. ¡Hola! ¡Hola! Un saludo muy muy fuerte a todos. Es decir que hemos hecho últimamente varias colaboraciones, una es en el canal de Rory Hatch, donde sale ni idea, yo no salgo, yo he estado a otras cosas. Hace poco también hemos colaborado en el canal de El Mundo de Saisa, que el vídeo lo ha subido hoy, bueno, y el jueves. Así que podéis ir a echarle un vistazo. Vamos a ver el capítulo 25 de Boruto. Ya sé. Eso es un príncipe. Sí, seguro. Joder. Es que eso es tremendo. Es tremendo. Eso es una ciudad. Parece de la misma. Sí, eso ya no es una aldea. Es que son padre-hijo Yo le veo más como su hermano mayor Bueno, también Bueno, es que como le pusieron eso al final Ya, pero en realidad Iruka dijo Que era como su hermano mayor Yo aquí me veo más como figura de padre Sejiraya Sí, era su padrino ¿Era food? Claro, se llama excursión Las excursiones son peligrosas, ¿verdad? Ese era por Ute, sí ¿Qué haces? ¿Era food? Venga ya No te lo esperabas, ¿eh? Es verdad, experto Es que él tiene mucha experiencia Es que... Miramos abajo porque se nos salió la tele O sea, el ordenador toca Tenemos problemas técnicos Venga, ya, ya, ese es el castigo Para hacer una travesura Eh... ¿Desde cuándo? ¿Los castigos son así? ¿Y quién le va a colgar? ¿Luca? No, no, no? Es debido a muerte ¿Sí? Ja, ja, ja Ya No También nos quedamos un poco alucinadas con el país Sí Todo el mundo dice que el de ahí abajo es el hijo de Kassi No sé yo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por la máscara? Sí, seguramente Elegiremos a la encarada de la excursión, la de tu izquierda ¡Oh, mire qué mona! ¡Me encanta! Somos una clase problemática Lo primero es reconocerlo ¿Qué? Lo hace por fastidiar Lo hace por fastidiar Se les ha ido mucho la pista Esa es verdad? ¿Nunca me había fijado en ella? Es verdad ¡Tan! ¡Tan largo! ¿Y qué más verdad? ¡Hala! ¡Han pasado de ti completamente! ¡Oh, Denki! ¡Oh, Dios mío! Has cambiado, Denki Bueno, el mancho este ¿No podía faltar? No ¡Es verdad! Este es de la historia antigua, este es muy bueno en historia Sí, este... vamos, le encanta la historia ninja Es verdad ¿Tú vienes de allí? ¿Algo de lo que pasó tiene que ver contigo? Si pasa algo, déjamelo a mí ¡Ay! ¿Te has dado cuenta? Ahora está más salada Sí, ahora está... Es que es un hermano muy bueno Me encanta Me recuerda un poco a Tai Es que tienen tren Ya ves Es que eso, antes se iban corriendo Es que se tiene que poner a dieta ¡Qué nanco! Un yate Es que esto es Pokémon ¡Ay, qué bueno! ¡Vuelven a estar en tal 3! ¡Gracias! ¡Gracias por haber vuelto! Y es que además las 3 son súper fuertes Y es que además las 3 son súper fuertes Son muy potentes ¡Unoichis! ¡Unoichis! Fue shock Eso Todo el mundo lo sabe Para fastidiar Es una charla de chicas Yo vine a ver el mar Porque en este marco no se ve el mar Es una charla de chicas Yo vine a ver el mar Porque en este marco no se ve el mar No se ve Eso 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 Es que una cosa no quita la otra ¿Qué? Porque tú lo digas Quiere darle responsabilidad Quiere que entienda su... Ostras Si ¡No, no, no! Te estoy enseñando la opción. ¡Qué bueno! Me encanta. Es mejor también ese. Se está metiendo con él. Se nota ahí que sólo hay otra espacia. El 1. El 1. Es nuestro 1, es verdad. Pero mira, ese es el cambio de color. ¡Ay mira! La checa del muñeco estaba ahí atrás. No me he dado cuenta. El 1 es muy difícil. Es que... Me encantan esas noches de niebla profunda que sales del barco y te encuentras a Mitsuki mirando el mar y la niebla. Todo muy casual. Y sonriendo. ¡Y murió Jiraya! Ya pasó. Vienten, todos vienten. Así. Nada es verdad. Todo está permitido. ¡Oh Dios santo! Es que eso es un gimnasio Pokémon. ¡Ya ves! Es un Pokémon. Eso o Pokémon o una ciudad de Dragon Ball. O sea, ahí ponen Capsule Corp. Pero que le están haciendo al mundo ninja. Es que me recuerda a las cosas de Pokémon Ranger. Sí, un poco. Este es el de los ojos bonitos. Sí, me encantan sus ojos. Que en un comentario, en un comentario dicen en plan de... Si no puede ser algo de Isobu, del ginchuriki de tres colas. Puede ser. A lo mejor un familiar o algo así. ¡Ah! ¡Fangileo! ¡Muy buena, Chaucho! A ver si se habla. Joder, como que no es mucho mayor. Entonces ahora les tiro muy bien. Me encanta eso. ¿Podemos ir a veranear ahí también? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Mira a Krilin! En serio, quiero ir a veranear allí. ¡Oh, por Dios! ¡Yo quiero estar ahí! No se parecen nada al día oculta de la niebla con lluvia que recuerdo. ¡Qué va! Esto es un paraíso de vacaciones. ¡Ya ves! Ni Marina doy. Han perdido los alumnos. Es un complejo turístico. ¡Otro uno! Me encanta porque es que son chavales pero tienen pensamientos adolescentes. Estos son chavales. Estos son chavales. Estos son chavales. Yo realmente también me siento un poco orgullosa, eh. Ha sido un cambio bonito. Tiene un llavero en su espada. ¡Ay, Dios mío! ¡Denki! Es verdad, se me había olvidado. Que eres millonario. Sí. Naruto. Oye, ¿y si es el hijo del de la peli de Naruto? Podría ser. Podría ser. Oye, Iwabe sabe dónde va, eh. Iwabe sabe dónde va. Iwabe sabe dónde va. Seguirá. Seguirá. Eh, sí, señora encargada de la excursión. Sí. Puede cambiar, vale. Eso sí. Sí. Tú sabes lo de la muerte de Kiraya, ¿verdad? Tú eras su fan. Oye. Tienes los dientes acerrados. Sí. Porque con estos personajes siempre ponen los dientes así. No lo sé, pero me recuerda un poco a... Tiene el patrón de One Piece. Sí. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Ahí va. Otro con dientes acerrados. Todos tienen como... Los de las espadas tienen como que tienen los dientes acerrados. Pero estos yo creo que son más bien fuentes. Ostras. Recuerda un poco a... ¿A quién? A lo de One Piece, a lo que has dicho. Sí, sí, te están así, que es como Squallow. Sí, justo. La saga de Nami. La parte de Nami. Es niebla mágica. Uy, este... Uy, creo que puede salir una buena historia de ahí, eh. Yo creo que va a ser una buena historia de ahí, eh. Porque para mí la de Nami fue una de las mejores historias de One Piece. Para mí también. ¿Y si les están encerrando? ¿El aldeo oculta de la niebla? Podrían estar atrapándoles a toda la clase. Ostras, si hay muchas niebrotas salen. ¡Oh, no! ¡Claro! No podría salir el barco, podrían estar aislándoles. Igual que se ve en plan el escualo. Sí. Además, sabía lo de que era el hijo del Hokage. ¿Y si tiene algo que ver con Naruto? Que siempre estaba resultando el típico relleno. Un único gracioso. ¡Eeeh! 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 Los nuevos 7 espadachines de Lanquimestas. ¡Lo sabía! ¡Mira! ¡Mira! ¡Uy! Pero ese es malo. ¿Por qué los espadachines tienden a ser malos? Como que el sucesor del Mitsukabe. No lo sé. No lo sé. ¿Quieren que sea el sucesor del Mitsukabe? No lo sé. Dios, al final ha estado bien, ¿eh? Ha estado muy bien. Sara le intentaba darle también como más perspectiva a Boruto sobre lo que hace su padre con él siendo el encargado de que todo salga bien en la excursión. Y aunque parecía que iba a ser una cosa de relleno ahí en plan pasajera, se está poniendo interesante con los 7 ninjas de la niebla. Creo que van a tener un villano bastante interesante y que van a jugar otra vez con el tema de los espadachines. Estaba como muy, muy arriba en el mundo de Naruto pero nunca se llegó a tocar bien. Que se centren más en esa historia. Yo creo que va a estar muy bien, que va a ser muy interesante. Además son los nuevos. Sí. Y encima llevan katanas. Eso no son las espadas. Está muy bien. Parece que va a ser algo como el relleno que hicieron con Sora. Ay, me encanta el relleno de Sora. Sí, no hay mucho más que decir porque ha sido una de entretenimiento sobre todo. Sí. No ha habido mucho contenido que digamos ni información trascendental. De pronto, aviso rápido a todos los de España. El sábado 30 de septiembre vamos a estar en la Japan Weekend. Que hay de pronto... He buscado un delantal naranja si queréis en otro lado. Así que si queréis conocernos, estar con nosotros, vernos, a sacarnos fotos, por ahí estaremos dando una vuelta durante todo el sábado. Eso es todo por hoy. Esperamos que os haya gustado en este vídeo. Si es así, dejad un like, suscribíos si queréis ver más de nuestro contenido. Partidlo con quien os dé la gana. La sección de comentarios está a vuestra entera disposición. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Gracias!